¿Qué es la telenovela Hombre tenías que ser? Le pregunté justo eso, ¿qué le parece esta característica que él tiene y que él puede explotar siempre el de ser galán? Y se puso nervioso, Víctor González, como que no se esperaba el asunto, aquí lo que me dijo en la entrevista. ¿Cómo te sientes haciendo una telenovela en la que los hombres van a estar en tela de juicio? Muy bien, yo creo que ya era hora de una novela así que atrapar al público masculino, aunque es una novela que no creo que nos meta tanto en tela de juicio, más bien es un retrato de la parte masculina dentro de una oficina, cada quien tiene su historia personal, su esposa, su familia, en mi caso no tiene novia, no tiene esposa, no cree en el amor, pero sí va a retratar un poco esa parte, ¿no? Esa parte que nunca vemos, siempre vemos a la mujer llorando, o diciendo que está enamorada, o feliz porque se va a casar, y en este caso vamos a ver al hombre feliz porque se va a casar, al hombre que se siente solo, al hombre violento, entonces es nada más voltear los ojos hacia el otro lado. ¿Y en el caso de Ivonne Montero aquí, qué papel juega? La mujer que va a venir a demostrarme que el amor sí existe. O sea, a ti te mueve el tapete. Sí, desde el primer momento que llega. ¿Tu personaje inspira? Pues yo creo que puede inspirar, más bien lo que es, se van a identificar con todos los personajes, y ya si uno ve, si mi personaje de repente se decide por decir, a darle el anillo de compromiso, a lo mejor puede inspirar a que alguien lo haga en el momento, pero tanto así como ejemplar, no creo que sea. Es un personaje X de la vida real, que no cree en el amor hasta que llega una mujer que le dice, ah, sí existe. Es más entretenimiento. Es puro entretenimiento, es una novela de la vida real. Es más diversión. Sí. ¿Por qué te gustó tu personaje? Además que te lo ganaste en un casting al final. Así es. Me gusta la historia desde que empecé a leerla, el equipo me atrae, trabajar con Walter, bueno, es uno de mis sueños, y bueno, el personaje tiene eso, ¿no? Lo vi muy ligero, muy de la vida real. Yo vengo de hacer otro tipo de novelas, más acá, más... Entonces está muy padre escrito, muy de la vida real, ¿no? Yo creo que desde el primer momento lo vi, dije, está bueno. ¿Cómo fue la experiencia de este casting cuenta? Probé con varias Raqueles, nos vieron a todos juntos, es como una prueba de cómo nos vemos juntos, porque realmente yo con todos los he trabajado ya, todos somos amigos, entonces también eso lo hace padre. Tú eres un galán galán de telenovela, estás hecho para ser galán ahí, ¿cómo tú manejas este asunto de la galanura en la telenovela para que el contenido también... Es raro, ¿no? Es raro que sea el galán de la novela, más bien me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho actuar, me gusta estar en proyectos padres, eso de galán ya más bien es porque está escrito, yo leo el primer capítulo y dice, no, viene partiendo plaza y todo el restaurante, se para, se cae, y dices, neta, qué presión, qué presión, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que pase eso? Trato de hacer los personajes como de la vida real, como lo haré, este es un personaje normal, si le gusta a una estará bien, no es virtuoso como otros personajes, tiene muchos errores, tiene muchos defectos, muy diferente a los galán de novela, que siempre son demasiado... esos son ejemplares para que veas, y este es muy normal. Está de moda que salgan los personajes de las telenovelas sin ropa, tú vas a salir también... Seguro va a haber, conociendo a Walter, seguro habrá... O sea, si están en el mismo tono, este... Sí, 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 aparte... que es la moda mundial casi. Sí, tengo varias escenas que ya leí ahí, apasionadas. Bueno, pues, entranle. Hasta luego, que estés bien. Chao.